Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Y utiliza también el código SINAPSIS para tener un 10% de descuento en GFWELL Ambos links abajo en la descripción Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estoy genial, perfectamente bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Hoy vamos a hacer algo bastante chulo porque si bien sabía el Call of Duty World War 2 Evidentemente está basado en la segunda guerra mundial y por consiguiente todos los mapas y todos los escenarios que hay en el juego Pues son realistas, es decir, son lugares que existen en la realidad, en la vida real Así que buscando por Youtube he encontrado este vídeo que compara las localizaciones que existen o que existieron Si hay alguna que ya pues está derrumbada o lo que sea, con los mapas que están en el Call of Duty World War 2 Vamos a reaccionar el vídeo, vamos a ver si la gente de Slashhammer ha podido transmitir o ha podido recrear ese escenario que existe dentro de su juego O sea que vamos a verlo, ahí está, Gibraltar, Gibraltar Nunca he estado en Gibraltar a pesar de ser de Andalucía, a pesar de ser del sur, nunca he estado en Gibraltar Yo es que soy más de la parte del este, entonces pues por esa parte de Cádiz y demás no he estado demasiadas veces Pero sí que está bien recreado, de hecho si os dais cuenta en la vegetación del resto de los mapas Veis como hay pues árboles diferentes y en el mapa de Gibraltar únicamente veis chumberas y cosas del estilo O sea cosas que más evidentemente la vegetación pues adaptada a la parte del sur de España Fijaros el cañón antiaéreo, el cañón antiaéreo este que es el que está en la parte de la izquierda donde está el búnker Y esta es la parte, intuyo que la parte de la cueva, la parte, sí fijaros porque ahí está la puerta, esas puertas están también cuando nos metemos en la cueva Yendo hacia la parte de debajo donde estaba el cañón antiaéreo, ahí está, de hecho las puertas están también simuladas Está bien, está bien, me gusta eso, me gusta eso, está, cuidado al detalle Aquí vemos otras puertas diferentes, parece como una, como si fuese una especie de pasadizo, como una mina o algo así Imagino que evidentemente el peñón por dentro está vacío y que ahí tendrían pues sus diferentes pasadizos y sus diferentes pues conectores para poder moverse por ahí Sitio estratégico bastante importante Está muy chulo, está muy bien recreado, yo creo que este sí que está bastante guay Ahora me cambia, uy, USS Texas, uno de los mapas que la gente no le gusta demasiado del Call of Duty World War 2 Que a mí personalmente me flipa Eso tiene que ser un pepino de barco, o sea, eso lo ves así en la foto Pero tiene que ser más impresionante poder ver un barco de estos en la vida real, tío O sea, tiene que ser increíble, fíjate como está también ahí el avioncito pues sostenido De la grúa esa que tienen ahí O sea, eso a mí sinceramente me gustaría visitar algún sitio de estos Las fregonas, no me había fijado desde que incluso había fregonas dentro de ahí del DS Pero bueno, o sea, al fin y al cabo esto es bastante más sencillo, ¿no? Recrear un barco militar sí que es bastante más sencillo De hecho también en el Call of Duty 4 pues salía... No era tanto barco militar porque era más de mercancía el que salía, como el de... ¿Cómo se llama? Trabajo sucio el mapa Pero está bien recreado, o sea, el de USS Texas también está en condiciones Eso tiene que ser, o sea, no me refiero a que me gustaría verlo funcionando evidentemente, ¿no? Pero sí que me gustaría verlo en la vida real Porque eso tiene que ser, tiene que ser magnífico, o sea, tiene que ser enorme No sé, siempre me ha gustado ver todo ese tipo de... de... de cosas Pero está muy guay, o sea, y eso tiene que ser, ya digo que tiene que ser una pasada eso verlo en... In real life Está muy cuidado el detalle con todo el tema de las banderitas Con todo el tema de evidentemente la cantidad de... de ligera y de... de cañón antiaéreo que lleva ahí Keep off Fuera, fuera de acá, fuera de acá Pero no me gustaría tener que meterme en problemas para que ese barco entrase a la acción, ¿eh? Ahí el USS Texas Bueno, mapa, por cierto, dentro del Call of Duty World War 2 Probablemente sea de mis mapas favoritos Este probablemente sea el mapa que más odiáis todo O sea, a mí me gusta también Gustav Cannon Ahí veis el pedazo de... de cañón Que esto es... esto es... vamos, o sea... una pasada Una pasada Es un mapa muy bueno, no sé, evidentemente para jugar con el sniper Para jugar con el... mira lo que feliz aquí los soldados en... todo encima de... del cañón Me recuerda como la foto esa que se veía de... de... de las vigas Creo que era de Nueva York Me recuerda un poco a ese... a esa foto También la música de fondo del Call of Duty World War 2, ¿eh? por cierto Pero este también está bastante bien recreado Flag Tower Uno de mis mapas también, joder, estoy diciendo que todos los mapas me encantan Pero es que Flag Tower también es muy buen mapa Vamos a ver Flag Tower Flag Tower no sé exactamente dónde está situado En... en la actualidad De hecho, podría buscarlo ahora en Wikipedia o en Google a ver qué... qué me dice Pero evidentemente Flag Tower tiene pinta de ser eso La parte de arriba de un... de un edificio, de un edificio alto Que tiene ahí pues sus diferentes antiaéreos ¿Por qué? ¿Por qué se que es un edificio alto? Porque tú en Flag Tower te puedes asomar Fíjate que feliz está aquí en... en ropa interior Tú te puedes asomar en Flag Tower por fuera y puedes ver como evidentemente hay caída, ¿no? O sea, ahí lo podéis ver como... eh... estamos arriba O sea, que eso tiene que ser, pues... la parte... esto puede ser... la... el... el resto de edificio Pues tampoco estaba tan alto Tampoco estaba... no entiendo esta foto No entiendo este... este fotograma no lo entiendo, pero bueno Está guay O sea, este también está... está bastante chulo Evidentemente hay también fotillos antiguos No todas son a color, pero hay... hay fotillos que sí que han querido, pues... Bueno, cuidarlo todo al... al detalle De momento... sí que evidentemente sentiráos la gente de Slashhammer Creo que se tiró un año y medio, dos años únicamente Visitando escenarios en las diferentes partes de Europa Para poder hacer el Call of Duty World War 2 ¡Ojo! Uno de mis mapas... ya... de verdad es que también Ardenes está muy guapo Ardenes vista aérea A ver, esto tiene que ser un poco más... eh... pilla referencia y tal Porque evidentemente no puedes... O sea, Ardenes Forest tiene que ser un bosque con muchos árboles y con nieve Evidentemente, pues, los diferentes tanques que tú también sabes en la misión de Operación Griffin Del modo de juego de... de guerra Pues ahí se ven también los diferentes tanques Aunque yo creo que tampoco hay mucha... mucha chicha que ver en los diferentes... eh... bosques Con árboles y con nieve Ya está, ya directamente, pues, le meten sus pequeños... eh... detalles Como pueden poner, pues, los tanques o pueden poner algún búnker Pero tampoco... sin más La parte de aquí de... de Ardenes Forest, yo creo que... tampoco lo tenían demasiado... aquí veis que esto... si te dicen que es Ardenes Forest... Dices tú, esto no... no... no lo es... pero al fin y al cabo es eso... o sea, es un bosque... y ya está... y ya, pues, evidentemente... lo... lo ponen... que esté bonito para... 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 para el COD Pero está chulo... está chulo... la referencia también... me mola... Providentemente que no falte... el búnker con la ligera... la otra ligera en el otro lado... que al principio del juego sí que se le daba bastante caña al tema de... de las ligeras... Sí que había mucha gente que decía... que las ligeras deberían de... de quitarlas... ¡Ojo, London Dogs! ¡Dum, dum, 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 dum! Este no es de mi mapa favorito, eh... este... este ya sí... ya sí que no... no entiendo ahí cómo se han querido... recrearlo en plan de... también... con el... con autobuses de... de... de la época o demás... Pero London Dogs... simplemente es la parte... la parte de... del muelle... imagino que es de Londres por el nombre... capa XD... Y... sí que tiene verse la parte... la parte de la izquierda... sobre todo que es la parte que tienen del muelle... Y la otra parte un poquito más hacia arriba... donde estaría la bandera... de B... sí que es un poco más... más urbana, ¿no? Aquí se ve... pues, bueno, ahí el... el Tamesi y toda la parte de... de los muelles... Este es el puente... ¿Cómo se llama el puente este de Londres? No... no caigo ahora... Pero es el puente de los puentes... ahí está... el que sale también en la miniatura... bueno, el... el... el Tamesi y la parte de... En Londres sí que tiene un montón de... de puentes... que también los puentes son... eh... elevadizos... Pero está... está... está también el mapa... muy cuidado a... a los detalles... Toda la parte de... bueno, que haya esa especie de... suciedad... El Tamesi... realmente el color del agua está recreado... de las veces que es todo en Londres... Está recreado el agua al cien por cien... porque el Tamesi... tú lo puedes ver en postales... o por internet... Y los ves de color azul... y no... o sea... el Tamesi es más... más negro que... Pero está muy bien recreado porque además... no sólo el color del agua... sino que también tiene pues... Diferentes... mercancías que han podido salir de... de algún barco... lo que sea... Vamos con el mapa de Aachen... Aachen sí que... o Aachen... Imagino que este... este mapa sí que está en la parte de... de Alemania... Diría que está en Alemania... este... esta localización... Aquí vamos en la vista aérea... Y ahora mismo no sabría... no sabría... ubicarlo... Ubicarlo... aquí vamos en la pantalla de carga de... del mapa... Sí que evidentemente... pues en todo el tema multijugador... Sí que está... pues en las partes de la... Esbástica y demás... sí que está quitado del medio... En el modo de historia... sí que sale... O eso dicen... porque yo en el modo de historia todavía... El Call of Duty World War 2... Ni lo he tocado... Me han dicho que es bastante bueno... Pero no he jugado en el modo de historia del World War 2... De hecho no sólo he jugado en el modo de historia de... De los Call of Duty... Ahí vemos cómo está... Ahora mismo no sé ubicarlo... O sea... no sé... Imagino que sean partes de alrededores... En... en... La localización real... Pero ahora mismo no... no... No consigo... Situarlo... Las imágenes reales que hemos visto... Con la parte... Con la parte de... Del mapa... De... de H... No de Ajen... Como cada uno quiera... Quiera pronunciarlo... Sí que se puede ver en el mapa... Evidentemente los dos tranvías... Que están... Situados uno enfrente del otro... Eh... De manera simétrica... El tanque ahí en... En... En mitad... Pero bueno... Imagino que... que es eso... O sea... Es un poco como Ardenes Forest... Que pueden ver un poco la localización... Como está hoy en día... Pueden haber visto también... Pues diferentes archivos históricos... Y ya a partir de ahí... Pues evidentemente... Amoldarlo... A Call of Duty... ¡Ojo con Pointe du Hook! Pointe du Hook... Aquí... Esta fue de la primera... De la primera cinemática... Que salió de... Del juego... Que presentaba... Un poco como iba a ser el... El mapa... Pointe du Hook... No sé dónde está situado... Realmente... Pero esto ya se ve bastante... Bastante modernizado... Este mapa... Podéis ver todos los... Los... Imagino que... Las diferentes... Los diferentes... Socavones que hay ahí... No es que sean de... Por que haya... Obvio... Yo imagino que eso será... Pues que lo han querido... Digamos pues... De alguna manera... Conservar... Aquí estamos viendo uno de... De los bunkers... Si que realmente los bunkers... Pues eso... O sea... Cuanto... Lo bueno de... De... Del tema de los bunkers... Es que cuanto... Tienes que tener la visión justa... Para que evidentemente... Tu puedas disparar... Estando dentro del bunkers... Tu puedas disparar al enemigo... Y que el enemigo... Pues tenga... Cuanto el agujero sea más pequeño... Pues es más complicado... Evidentemente... Que le dé al que está... Al que está dentro... Y ahí lo hemos visto... Como esa... Esa pequeña abertura... Era bastante... Bastante pequeña... O sea... Daba justo para... Tener la cabeza... Pienso yo... Esta parte de aquí de... 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 Como una especie de antiaéreos... Que tienen por aquí... Por la derecha... Ahí hay como una especie... Creo que había una especie de... De sala de radio... O algo así... Está también guay... El mapa de Pointe du Coq... Está también bastante guay... Evidentemente... Pues bueno... Las gotas que hemos visto al principio... De la localización real... Vamos con este mapa... Santa María du Monde... Te imagino que entonces... Pues por el nombre... Tiene que estar... Por ahí... Por Francia, Bélgica o tal... Evidentemente... Si queréis buscar la localización exacta... Se puede... En Google... Saldrá... Estamos viendo evidentemente... Como es en la vida real... Pero no exactamente... El nombre... Que también... Podréis buscarlo... Lo podréis buscar... Y lo podríamos ver... En otro vídeo... O si vosotros tenéis curiosidad... Pues podéis... Incluso ponerlo por los comentarios... Pero yo creo que... Esto tiene que estar por ahí... Francia... Por ahí... Por ahí tiene que estar... En la zona... Fijaros como es el... El edificio principal... Que hay en el mapa... Donde... Puedes atravesar las piñas... En plan de que tiras las piñas arriba... Y explotan abajo... Y muchos también... O ha pasado eso que me pasó a mí... Y está también bastante guay... O sea... Me gusta... Me gusta... Muchas veces... Es lo que estoy diciendo con Ardenes Forres... Lo que estoy diciendo también... Con el mapa de... Los London Dogs... Que pillan... La referencia... Y luego evidentemente pues... Call of Duty... Lo que se caracteriza en los mapas de Call of Duty... Es que tienen... El pasillo central... Un pasillo por la izquierda... Y otro pasillo por la derecha... Entonces pues... Hay que saber... Amoldarlo todo... Y hay que saber ponerlo todo... En el orden correcto... Para darle caña... ¿Esto qué es? Chamavich... Ah... Esto puede ser Operación Neptune... Esto puede ser Operación Neptune... Desembarco de Normandía... Que esto... O sea... Es... Es brutal... Es brutal... La fotillo en... En blanco y negro... La parte del desembarco de Normandía... Así que... Fíjate... La parte de esta... De Operación Neptune... Es... Es de las misiones de guerra... De las que menos me gustan... Porque evidentemente... Para sacar desafíos y tal... Es un poco más... Más complicado... Pero la ambientación del mapa... No quita que sea increíble... Que... Aunque... Aunque muchas veces cuando me quiero sacar... O partidas... O camuflajes... O desafíos de algo en este mapa... Pues no es el mejor... Pero... Es un mapa que está muy bien recreado... Y que realmente... Te meten el personaje de decir... Oye... Tengo que hacer aquí un Dolphin Dive... Tengo que cubrirme... Que me están disparando... Tengo una ligera a la derecha... Tengo los otros con los francotiradores... En el otro lado... Y es un mapa que... Que sí que me mete muy en... En la situación... Aquí vemos el antiaero este... Que es también de la parte de la misión... Que se tiene que... Que destruir... La parte de... Bueno... De todos los erizos... Que hay que ir también construyendo... Para que... Te pueda... Digamos... Proteger algo... Digamos que no puedan avanzar... También los enemigos tan rápido... Al menos en el juego... Lo que... Lo que... Vamos con Carentan... Un mapa que... A mi personalmente... No me ha terminado de cuajar mucho... No me ha... No ha sido uno de los mapas... Que más me haya... Me haya gustado... De... De... De Call of Duty World War 2... De hecho es el mapa... Que probablemente menos haya jugado... O sea... Así que al principio del juego... Está únicamente para gente... Que tenía el Season Pass... Y... Pfff... No es un mapa de... De mi favorito... Vemos como es directamente eso... Una... Una ciudad que sí que está... Pues bueno... Con todo el tema... De las construcciones así... Un poco más... Derruida... Evidentemente por el tema de los... Bombarderos y... Y demás... Aquí se ve una especie... Una... Una... Unas señales que... No sé... Curioso... Curioso... Aquí se ve como una especie de... De una iglesia o algo... Algo así por el estilo... Ah, fíjate... Fíjate... Sale también por aquí... Por aquí ubicada... Ya digo que el Carentan... Ni Carentan... Ni Carentan Winter... O Winter Carentan... No ha sido de los mapas que más haya jugado... Dentro de este juego... O sea que realmente lo estoy viendo... Y no me sé ni todos los detalles que... Que había... En COD 4... En Chinatown... Si que lo jugué bastante más... Pero evidentemente son ambientaciones diferentes... No tienen nada que ver... La una con... Con la otra... Pues ya está... Esto sería todo... Todo el vídeo... La verdad es que uno de los vídeos... Más currados que he encontrado... Por internet... De todas las localizaciones... O gran parte de las localizaciones... De Call of Duty World War 2... De la vida real... Os dejo el link original en la descripción... Por si vosotros también queréis verlo... Podéis poner por los comentarios... Cuál ha sido el mapa que os ha gustado... Incluso si os interesa... Y queréis investigar más... Podéis poner también en los comentarios... Las localizaciones reales... Los países o las ciudades... Donde están ambientados... Los mapas de Call of Duty World War 2... O sea que... Ya está pues... Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo... Que os dejeis ahí un hit like a tope... Nos vemos en la próxima... ¡Adiós! Tú suscríbete... Tú suscríbete... Si muchas más parodias... Tú quieres ver... Tú suscríbete... Tú suscríbete... Pa' no perder ninguno de mis hit market... Tú suscríbete... Tú suscríbete... Si muchas más parodias... Tú quieres ver... Tú suscríbete...